Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Tenemos el primer vistazo de Moana 2, que se estrena el 27 de noviembre de este año, y no más probable que va a salir a Mandana ya que la Mandana saca la curiosidad de Disney, y en la única escala película de Disney de la princesa que le falta es Moana y otras princesas más, así que bueno, ojalá que sí salga a Mandana Moana 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!